¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo video de Build Battle, tenemos que construir una pirámide Fíjate nada más lo que tenemos que hacer el día de hoy, para ello primero que nada vamos a colocar esto Y vamos a hacer una pirámide, pero más bien va a ser un templo antiguo maya Vamos a utilizar piedra, y bueno se preguntarán por qué estoy subiendo el día de hoy Build Battle Eso es porque seguramente mañana estaré en directo, a lo mejor a las 3 de la tarde hora de México Así que estén atentos, no les prometo nada, pero no es lo más probable que esté en directo Así que espero, me acompañen muchachos, acuérdense de activar las notificaciones y también tener la campanita activa para que se acuerden O bueno, para que les notifique, ustedes no tienen que hacer nada, simplemente ahí lo... se suscriben, activan la campanita y listo No sé muy bien qué material usar, creo que voy a utilizar piedra de esta musgosa, que creo que es la más apropiada para este tipo de construcciones Ahí estamos, esto más o menos como por aquí, así más o menos Quede una hermosa pirámide muchachos, igual me estoy pasando Tal vez no debería hacerla tan grande Sí, de hecho no debería haberla hecho tan grande, ahora que lo pienso Tal vez me excedí un poco con lo grande, pero bueno, vamos a hacerla así Ahí estamos Esto por aquí, va a quedar un poco extraña, pero bueno, no importa, lo importante es que quede bonita Y sobre todo, no tanto lo que yo construyo, sino ver las bestialidades y monstruosidades que los demás jugadores construyen Que es lo más divertido de este modo de juego Ahora, me va a costar un poco de trabajo hacer esto, pero tranquilos muchachos, que creo... me siento capaz de hacerlo A ver, esto por aquí Vamos Rápidamente, el chiste nada más es hacer una cosa así, hacia arriba No tenemos que hacer algo demasiado ostentoso Realmente no es tan complicado Y nos va a quedar bien nuestra hermosa pirámide De hecho, miren, ya nos estamos aproximando a donde queremos Ahora, también le voy a hacer como una especie de escalinata O una calzada Para que se vea hacia abajo Pero ahorita resuelvo eso Primero lo primero, primero vamos a hacer esto Ahí estamos, rápidamente En la parte de arriba vamos a dejar un espacio también para hacer una especie como de... de zona Una especie de techo A ver, algo por aquí así Vamos Rápidamente Rápido, 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 rápido A mí me encantan las pirámides, muchachos Bueno, más que de pirámides Las... eh... Los templos estos antiguos Los palacios Que realmente la gente le dice, por ejemplo, aquí en México Pirámides, cuando son pirámides algunas Son más bien como este tipo palacios Pero bueno Eh... pirámides son las de Egipto, ¿no? Ahora vamos por aquí así Estas de aquí más bien son especie de... Algunos son templos Algunos son... Eh... Vamos por aquí así Algunos son también Eh... centros ceremoniales Entonces, no todo es pirámide Ahora, esto por aquí así Ahí estamos Perfecto Muy bien Aquí donde vivo Bueno, en la Ciudad de México hay cerca un lugar que se llama Teotihuacán Donde hay centros así Vamos por aquí Es una ciudad antigua Que está bastante bonita Y si ustedes no son de México y vienen Tienen que visitarla Ahora vamos a hacer esto por aquí Y luego Aquí vamos a hacer una especie de cosas así muy típicas De las pirámides Esto por aquí Esto así A ver si me queda Vamos Esto así Creo que queda bien esto, muchachos Ahí estamos Mira, me está quedando genial mi pirámide, eh Creo que la mía es la mejor Simplemente porque me estoy guiando Con los más altos estándares pirámidescos Uh, mira, queda bien, eh Queda bien mi pirámide Aunque tal vez podría hacerle aquí una especie de jugada Para que no se vea tan extraña Así Ah, sí, sí, mira, queda bien así Esto por aquí Esto por aquí Eh... Queda bien Ahora escaleras Vamos a ver si hay escalera musgosa No se puede usar A ver esta Tampoco Bueno, vamos a usar la normal Y ya está Vamos a usar la escalera normal Esto así No, no, no No tendré otro tipo de escalera A ver esta Sí, mejor esta Que está más bonita Así Bueno, mejor desde aquí Pum, 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 pum Pum, pum Vamos Un, dos, tres Un, dos, tres Y ahora voy a colocar esta piedra Que se ve bastante bonita, muchachos Ven además las decoraciones Una auténtica maravilla Esto por aquí Esto por aquí Y de hecho podría cambiar esto Así Uh, mira nada más Muchachos, vean nada más Preciosa mi pirámide, eh Espectacular Uf, qué belleza, eh Inclusive aquí podría colocar Un par de estas así Así Y luego de este lado igual Un, dos, tres Uno, dos Y tres Ya está Oye Pues no ha quedado nada más Mi pirámide, muchachos Creo que ha quedado Oh, mira, está espectacular, ¿no? Creo que ha quedado perfecta Mi pirámide, muchachos Espero que la gente la aprecien ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esta cosa? ¿Quién hizo esta bestialidad, muchachos? Por favor, la mía es mil veces superior La hizo este Oh, mira este Zeus Es el dios griego Mira nada más Qué locura Y aquí tenemos Bueno, esta súper aburrida, eh A ver Se esforzó en hacer el interior Pero como que la pirámide Tenemos que hicieron trampa Pero bueno De todas formas La mía creo que Hasta ahorita es la mejor, eh Creo que la mía es la más detallada Me centré más en los detalles Vean Aquí ahora le está botando otra vez a su amigo Es este grupo Creo que son este 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 y el otro Son amigos Entonces entraron al mismo tiempo En lugar de meterse a duos Se meten aquí para ganar Porque están acostumbrados a ser unos perdedores En la vida real Y pero se meten aquí Pero bueno Vamos a seguir Eh ¿Qué pasó aquí? Esta como que se Como que se quedó bugueada, ¿no? ¡Ah, no! Son iguales O sea que Este hizo Una exactamente igual A la anterior Y este Bueno Esto no es una pirámide ¿Qué es esto? Esto más bien parece como un Un pastelillo de arroz ¿Qué es esta cosa? Y esto de aquí Bueno Esto es una pirámide No está tan mal Pero bueno Ya vimos que si ganan las otras Ah, y ahora no les voy a Estas legendario ¿Verdad, tramposo? Ah, mira ¡Ay, ganó esta basura! Pero si lo peor de todas Si había mil pirámides Mejor que esa Bueno, muchachos Ya vieron que los niños de hoy No tienen cerebro Es que nunca he ido a las pirámides Muchachos Prefieren ir a su Disney Que ir a los lugares Más importantes del mundo Vean nada más Yo en lugar de ir a Disney Voy a Teotihuacán Tomen mi ejemplo, muchachos Vean nada más Qué belleza Bueno Ahora Sin Ya dejando de lado las payasadas Creo que mi pirámide Era la mejor, eh La verdad Si me merecía ganar Pero bueno No nos vamos a centrar en eso A veces no obtenemos Lo que merecemos Y me voy a unir aquí al tren Vámonos Ahí está Oye, déjame Ahí está Vamos a ver Aquí el trenecito Pero bueno Vamos a ver ahora Qué nos toca Zoológico Ya vieron que los niños De hoy en día Cómo votan a lo loco No saben Yo creo que ni nunca han visto Una pirámide en su vida Esos sujetos, eh Ahora Yo sí las he visto En la vida real, eh Ahora Vamos por el pingüino Tenemos que hacer un pingüino Eh Pingüino Eh, ¿por qué no me deja quitar esto? Eh, déjame Muchachos, no me deja quitar esto No me deja quitar esto Pero qué fraude es este Por favor Uf Estaba, estaba como bugueado, eh Bueno, que me dio un lagazo No sé qué pasó ahí Una cosa muy extraña Pero bueno Vamos a hacer un pingüino Para ello Necesito Uf No sé cómo hacer un pingüino Bueno, nieve Vamos a colocar todo esto de nieve Así Pingüino Y ahora Necesito Yo me acuerdo que la otra vez gané Haciendo uno, ¿verdad? Me acuerdo cómo lo hice Lo hice con Terracota No, no, con lana Lana naranja También lana negra Lana blanca Son los colores típicos de los pingüinos Y después Pues hacer una porquería Hacia lo loco A ver ¿Cómo hacer un pingüino? Esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí Esto aquí Y luego Hacia arriba Menudo pingüino asqueroso Eh Si lo hice así No, no, no Me acuerdo que le había hecho el interior blanco ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan Pero yo lo hice así Es más o menos como por aquí así A ver si me sale este pingüino asqueroso Eh Igual Igual o de abajo También tendría que ser de negro Sí, sí, sí Vamos a hacerlo así, miren Puede ser mi pingüinito así Una cosa medio extraña Y le hago el interior blanco Y le hago el interior blanco A ver así Que quede bien esto Bueno, yo la verdad No soy experto en pingüinos Los pingüinos no son mi especialidad Yo creo que está muy ancho, ¿no? Igual mejor lo dejo así Sí, así está mejor Y así le hago lo... Está bien, está bien así Quito esto Para que no esté tan ancho Porque si no se va a ver muy raro ¿No creen? Así Sí, creo que está bien así Entonces vamos a hacerle esta parte Ahí estamos Perfecto Ahora la parte de arriba ¿Cómo se la hago? No sé cómo hacer la parte de arriba Muchachos Bueno, la voy a hacer así Y esto así Vamos Igual debería hacerlo más ancho Para que no sea un... Eh, no está tan mal, ¿eh? No está del todo mal Es más, lo voy a hacer un poco más alto Así Yo creo que queda bien, ¿eh? Yo creo que queda bien mi pingüinito, muchachos Y ahora Vamos a hacerle el hocico A ver, el hocico ¿Cómo se lo hago? Con esto, ¿no? Así Y le hago así el hocico Salido Vamos a hacerle así el hociquito Y ahora La parte de arriba Que es la más importante Esto sí Este es el hocico Vamos a hacerle la cabezota de perro Los ojos ¿Cómo se los haré? Se los voy a hacer Como cuadradillos No sé cómo hacerle los ojos La verdad, muchachos Igual le puedo hacer la cara blanca Espera, espera, espera Sí, sí, ya sé cómo Ya sé cómo Le voy a hacer la cara blanca Así Pero no sé si es demasiado A ver Es que quiero hacer una cosa así Y ponerle los ojitos así Que se ve No, está muy chico Está muy grande Mi pingüino Entonces Mejor vamos a hacerlo Como lo tenía en mente Vamos a hacerlo así De color negro Le voy a quitar esto Mira, se ve más bonito así Le voy a colocar Ah, ya sé qué hacer Le voy a colocar ojos de bandera Miren Los ojos de bandera son estos Banner Color negro Vamos a colocarle Estos ojitos A probar Eh Bandera Color negro Y este A probar Entonces Vamos a hacerle así los ojos Eso es lo que yo quería Muchachos Un pingüinito De hecho y derecho Y ahora Vamos a hacerle Volumen Para que no sea un pixel art Por supuesto Que tenga volumen Este sujeto Que esté ancho Así más o menos Oh, los brazos Me hacen falta Los bracitos así De pingüinito Vamos Es mi pingüinito Está bien contento, eh Está bien contento Eh, la parte de arriba Igual podría Podría hacerle esto así Eh, mira Queda bien el efecto No está tan mal, eh No está tan mal El efecto mariposa Y ahora Vamos a hacerlo más ancho Nada más Así rápidamente No, espérate Esto lo voy a Hacer así Vamos El pingüinito Está hermoso Muchachos Mira nada más Qué belleza Uno de los mejores pingüinos De la historia de la humanidad Vamos La parte de atrás No sé si la debería dejar De blanco No creo Porque es atrás Sus alas Pero sus alitas Son sus brazos Realmente Vamos Ahí está Oye No está tan mal Igual los brazos Se los debería hacer Un poquito más anchos Así Vamos Ahí estamos No está muy ancho, ¿verdad? Mejor así Ahí está Eh, no está tan mal, eh Y ahora voy a colocar Eh, partícula Clima Nieve Ahí está, muchachos Mi pingüinito No, pero Se le ven los ojos negros No, muchachos ¿Por qué los ojos se le ven así? ¡Ah! ¿Qué es esta lavadora? ¿Pero qué es esto? ¿Y este monstruo? Esto más bien parece Una botella de perfume ¿Qué es esta cosa? A ver este de aquí Bueno, este más bien Es un pollito No es un pingüino La verdad, eh Es un pingüino albino Está muy extraño Eh, veo también tramposos Ahí Vean el mío, muchachos Ah, pero vean los ojos Los ojos son reales, muchachos Vean El mío tiene ojitos, eh Ya le vieron los ojitos Bueno, mira No está tan mal Les está gustando Y este ¡Ah! ¿Qué es esta cosa? ¿Pero qué es este monstruo? Vean los brazos Están súper anchos Vean nada más Está extremadamente ancho Este monstruo Y a ver aquí ¡Ah! ¿Pero qué es este cíclope? Es un pingüino Que nada más tiene un ojo Esto, ¿esto qué es, muchachos? Otro perfume ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, aquí tenemos un ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué es esta cosa? Por favor Esto es una caja De habanos A ver aquí Este está más gracioso A ver, no está tan mal Pero lo pudo haber hecho mejor Creo yo, eh Iba bien Pero después como que se desvió Se desvió su camino Y este de aquí Muchachos, por favor Creo que el mío actualmente Es el mejor, eh ¿Verdad que sí, señor oso? El señor oso está de acuerdo Este, la verdad Como que le pudo haber hecho mejor Los ojos Y le hubiera quedado mejor, eh ¿Qué es esta cosa? Por favor Esto es una bola de arroz ¿Qué es esto? Esto es un platillo japonés ¿Qué es esta cosa? Y este de aquí Mira, este no está tan mal Si me gana este No me enojaría Porque este sí se esforzó Más en hacerlo Pero cualquier otro La verdad Sí me decepcionaría Si gana cualquier otra cosa, eh Bueno, este de aquí Está horroroso Horroroso No tiene ni brazos Y este pobre pingüino Bueno, ¿y sus alas? ¿Dónde están? No puede aletear este pobre ¿Y este de aquí? ¿Qué está haciendo? Hasta le sacaron un ojo Bueno, a este sujeto Le faltó colocarle un ojo Y además Está demasiado cuadrado ¡Ah! Ganó este no está tan mal Yo quedé en... Ya quedé en segundo lugar Mira, en esta ocasión Estoy de acuerdo Porque este pingüino La verdad estaba bastante bueno Este sí me gustó Pero los anteriores Estaban bastante horribles, eh Por lo menos este sí parece pingüino No como los perfumes anteriores Así que espero que hayan disfrutado De esta partida, muchachos Dejen unos buenos me gusta Ahí en los comentarios Acuérdense de seguirme en Instagram Me encuentran como ArrobaMaxWiz Yo me despido Un saludo Y eso es todo ¡Adiós!